Hola, bienvenido o bienvenida de nuevo a nuestro curso de Subject Service Dex. En esta ocasión continuaremos efectivamente con nuestra sección de plugins. Bueno, vamos a encontrar otro plugin adicional que se llama Gráficos de Mantis. De acuerdo a nuestros requerimientos, cuando pasemos a la pestaña Resumen, acá, puede aparecer unos gráficos. Realmente, este plugin aún se mantiene allí en el listado por simple compatibilidad. Por nada más, ya que acá se maneja otro plugin que se llama Mantis Starts. Pero ya llegaremos a él. Podemos importar solicitudes con CSV, digamos que venimos de otra mesa de servicios. Solamente, ingresamos acá a instalar. Seleccionamos el proyecto al cual deseamos importar las solicitudes. Ingresamos acá al nivel de acceso y después nos vamos a importar solicitudes. Acá en la parte superior, vemos el carácter de separación. Si se salta o no, se salta a la primera línea. Saltar a líneas vacías, crear categorías que vengan en el plugin desconocidas. Y podemos llegar a cargar el archivo. Realmente, ese archivo se define en un tamaño de acuerdo a la configuración de mi PHP. Normalmente, el archivo va dividido por columnas. No importa el tipo de columnas que tú quieras definir allí. Ya que cuando lo importemos, él me va a decir, esta columna que tú tienes en tu archivo, a dónde la quieres asociar. Pero es muy importante, aclaro esto, es muy importante que la base de datos que vayamos a importar sea en CSV y también de que la base de datos esté normalizada. ¿Qué significa normalizada? Que sea una base de datos sin tildes, sin caracteres especiales, porque se puede llegar a confundir con este carácter de separación, ¿cierto? Que sea, digamos, que manejen nombres en mayúsculas y minúsculas, no que estén todos revueltos, por así decirlo. Ya que cuando lo importemos y el sistema genere la importación, esos casos o esas importaciones, o sea, solicitudes que estamos importando, van a tener un ID único. ¿Y qué sucede? Ya, si quieres importarlo nuevamente, vas a continuar donde terminó la última importación. Así que debes tener muy en cuenta ese tema. Bueno, el siguiente plugin significa GQuery. Realmente GQuery Library es una librería de interfaz gráfica. También lo tenemos por compatibilidad. Normalmente no es necesario instalarlo. Así como este y así como este. Vámonos para la Mantis Stats. Vamos a ingresar acá y vamos a darle instalar. Ahí lo tenemos. Ingresamos. Y nos va a pedir una pequeña configuración. Me dice, ¿qué informes quieres ver? Un número de filas por tabla. Vamos a dar solamente 50. Mostrar o ocultar tiempo de ejecución. Vamos a ocultarlo. Fecha inicial predeterminada. Inicio de mes. Importante definirlo como inicio de mes o inicio de semana, no mayor a un año. Porque si tenemos muchas solicitudes con adjuntos, esto puede poner lenta la respuesta a la mesa de servicio. No significa que vaya a generar un time out o algo, no. Pero, o bueno, es muy probable que sí, sí tenemos un servidor realmente con bajos recursos. Pero, la respuesta al demorarse, obviamente las personas pueden tomar o evidenciar cierta lentitud. Pero si manejamos solicitudes de puro texto, sin mayor complejidad, podemos enviarle a un año. En este momento vamos a dejarlo a un mes. Lo recomendamos a un mes. Vamos a actualizar configuración. Listo. Vamos a ingresar acá a resúmenes. Y vamos a ver que ahora nos aparece un nuevo link. Acá en las gráficas de estadísticas. Vamos a ingresar a estadísticas gráficas. Y vemos que ahora me genera efectivamente unas estadísticas de acuerdo a la cantidad de solicitudes que se han creado de forma independiente por proyecto o por todos los proyectos. Pues en este momento solamente tenemos una por todos los proyectos que se encuentran en qué. Gestión gráfico de solicitudes abiertas, de solicitudes resueltas, de este año o de este mes. Vamos a seleccionar este año. Vamos a colocar el de enero del 2018, de enero del 2019. Mostrar. Listo. Ahí le damos el filtrado correspondiente. Listo. Y también nos damos cuenta en el estado en el cual se encuentran diferentes solicitudes por proyectos. ¿Qué otros reportes tenemos? Por estado, por severidad, por prioridad, por categoría, reproducibilidad, resolución de una solicitud. Recuerda que una solicitud puede ser solucionada, pero puede dar una resolución distinta. Una solución con solución. Una resolución no solucionable porque no me correspondía solucionarla. Una resolución no corresponde porque colocaron un caso que no correspondía al proyecto, etc. Un agente, un monitor, una persona que supervisa, por notas, por etiquetas, por campos personalizados. Ejemplo, en esa parte, campos personalizados, de acuerdo a los campos que hemos creado, nos van apareciendo acá. Acá vemos que es súper sencillo la ciudad y nos aparecen las ciudades que han ingresado con el número inventario. Digamos, es un valor variable. Entonces, se puede llegar a presentar ciertas confusiones cuando tenemos campos personalizados con variables. Así que, tenlo siempre presente. ¿Ok? Por reapertura, por adjuntos, por personal. ¿Cierto? Que es la persona que más solicitudes radica. El que más gestiona. ¿Cierto? El que más supervisa. O el que más está supervisando. El que más está agregando notas. Tiempo para que se resuelva una solicitud. Acá me aparece cuánto tiempo ha demorado para que una solicitud sea resuelta. Esperando resolución. Entonces, acá me dice cuánto tiempo le falta. Tiempo en XYZ estado. Miremos que acá, en esta resolución, me dice que está en estado nuevo y lleva nueve días sin ser solucionado. Es el estado nuevo en que se encuentra. Obviamente, si hay más estados, solicitudes con más estados, pues van apareciendo acá. Entonces, vemos que tenemos diferentes reportes predeterminados que podemos tener. Esto es con el plugin o el plugin de MantisStat que vamos a encontrar acá. Este. Esto para que lo tengas en cuenta. Ahora, vamos a ver.